Muchísimas gracias, Javi. Le cuento que no pocos precandidatos presidenciales demócratas han prometido en estos días servicios de salud gratuitos en caso de ganar las elecciones. Tranquilo, primero quieren que usted lo elija presidente. Pero esta tarde no me acompañan dos candidatos políticos, ni nada que ver, sino la doctora Patricia Garza de González y Ángeles Palacio, coordinadora de proyectos de Caridades Católicas, quienes vienen a hablar de la onceava misión médica anual organizado por los misioneros de la Divina Misericordia de Houston y también por Caridades Católicas. Doctora, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Vamos a empezar por partes. El evento que va a comenzar la próxima semana, el próximo lunes, y se extenderá por toda la próxima semana. ¿Qué tipo de servicios médicos ofrecerán a nuestra comunidad? Vienen de Galveston, Houston, doctores, misioneros, dentistas, oculistas, especialistas de los mejores del país a proporcionar servicios médicos básicos. Como fuentes. Visión, oídos, dentista, el chequeo médico general, y luego dependiendo de la situación de cada paciente, ya se pasan a las especializaciones y hasta se proporcionan medicinas en caso de que el doctor las recete. ¿Y las medicinas también son gratuitas? Todo sin costo alguno para los residentes de la región. Los residentes de la región sin importar su estatus migratorio. Efectivamente, el estatus migratorio, el estatus silenciero, no importa. Todos son bienvenidos. De la tercera edad, niños, cualquier persona que necesite de pronto por cuestiones de la vida, para un apoyo económico, no van a desembolsar un centavo. O sea, que si una madre de familia quiere llevar a su niño, o una persona, o el papá quiere ser atendido también, ¿pueden darle el servicio a los dos? Efectivamente. ¿Al padre, a la madre, al niño, a todos? Sí, efectivamente. Se trata de prevenir. Y ya ve cómo somos los hispanos. Lo dejamos para después, y primero son los gastos que se ocupan en la casa. En esta oportunidad... O arreglar el carro. Sí. Nos preocupamos más por el tune-up del carro que por hacerse un tune-up nosotros. Exacto. Entonces, ahí está. Servicios completamente gratuitos, todas las semanas. Se tienen que dar tiempo, porque vienen de veras doctores a servirnos a la comunidad. Y eso no se da todos los días, sobre todo en este país donde hasta un vaso de agua, a veces te cobran por el vaso de agua. Efectivamente. Ángeles, ¿cuál es la participación de Caridades Católicas en este proyecto? Pues, básicamente, servir a toda la comunidad. El obispo Tamayo tuvo la visión y vio la necesidad. Y, como te estaba comentando cuando llegamos, este es el onceavo, la misión médica. Entonces, ya llevan muchos años, se sirve a la comunidad entre mil doscientas, mil quinientas. Que se me hacen bastante pocas personas las que asisten, las que toman ventaja. Sí, así es. Bastante pocas personas. Por eso estamos aquí, invitándolos. Estos servicios gratuitos. Porque hay recursos. Hay que correrlos. Que no se dan todos los días, como decía. Exactamente. Totalmente. Porque se van a hacer, por un ejemplo, limpiezas. Rayos X. Limpiezas dentales. Dentales. Se van a hacer extracción. Se van a checar sus signos vitales. Te puedo decir, necesidad de medicamento, como lo mencionaba la doctora. Si lo requiere el paciente, se le va a recetar, ahí mismo se le va a dar su medicamento. Entonces, hay que, en verdad, lo único es asistir, llegar. ¿Y qué sucede, si me permites, qué sucede si en el chequeo detectan algún problema en esa persona? Problema de salud. Colesterol demasiado alto, tendencia a la diabetes, glaucoma en la vista. ¿Qué hace? Como son especialistas, se le da seguimiento. Número uno, el diagnóstico, que muchas veces ni saben las personas. Exacto. ¿Verdad? Entonces, ya con eso, la medicina se le proporciona. Y, obviamente, ahí es donde entramos nosotros, como caridades católicas. ¿Cómo vamos a ayudarlos después? Ese. Ahí está el detalle, como diría Cantinflas. Exacto. ¿Y cómo van a seguir ayudando a esas personas? Ahí, si me permite, en pantalla está en estos momentos toda la información con respecto a esta misión médica anual, que comenzará el próximo lunes, 4 de noviembre, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Y, corríjame si está correcto, el viernes, 8 de noviembre, será de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Así es. Va a ser en la iglesia San Luis, que está en el 3502 de las Sanders. Así es, correcto. Perfecto. Entonces, sí me decía, ya para terminar, que le dan seguimiento, porque mi preocupación es, bueno, ustedes se van a la semana y dice, a lo mejor el paciente, oye, pero me dijeron que tengo glaucoma, ¿qué hago? O tengo el colesterol alto, ¿qué hago? Exacto. Se va con su prescripción médica. Ajá. Y... ¿A dónde voy? A ver qué sigue. Estamos en 1919 Cedar, los caridades católicas. Pero ahí pueden... Ahí van a pedir información. ¿Servir la prescripción? Ah. Ahí van a pedir información. Ok. Sí. Sí. Y si no sabemos, lo conseguimos. Eso es lo importante. Que no pierdan el apoyo de ustedes. Exacto. El día que sea. Para eso estamos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por lo que están haciendo. Un gusto. Y que se repita su visita. Gracias. Con permiso. Gracias.